¿Pueden decir el alfabeto en inglés? ¡Probemos! W, X, Y, Z. ¡Muy bien! ¿Más rápido? ¡Ok! A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Excelente! ¿Más rápido? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Ok! ¿Más rápido? ¡Ahora sé el alfabeto!